muy buena gente cómo están bienvenidos de vuelta al canal espero que estén todos muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en esta ocasión tenemos la sinopsis del primer y segundo capítulo de la quinta temporada de arrow y de la tercera de flash así que qué les parece si empezamos con flash el primer capítulo de la tercera temporada de flash se titulará flash point y la sinopsis dice lo siguiente es sacrificarías para tener todo lo que siempre has querido barry está viviendo su vida soñada sus padres están vivos le ha pedido una cita a iris west y finalmente puede ser un tipo normal porque central city tiene otro velocista y flash corriendo por ahí salvando la ciudad cuando barry empieza a olvidar partes de su vida pasada el flash reverso tienta a su némesis y le cuenta que habrá serias repercusiones para barry y aquellos a los que ama si continúa viviendo en este universo alternativo además de perder sus recuerdos sus poderes también empiezan a desaparecer cuando el desastre llega barry debe decidir si quiere continuar viviendo en este mundo como barry allen o regresar a su universo como flash ahora vayamos a la sinopsis del segundo capítulo de la tercera temporada de flash que se titulará paradox las consecuencias barry se da cuenta de que los efectos de flash point son mucho mayores de lo que él pensaba mientras tanto barry conoce a su nuevo compañero de trabajo julian albert y se sorprende por el desdén inmediato que julian siente por barry recuerden que la tercera temporada de flash se estrenará el 4 de octubre ahora le vayamos a la sinopsis del primer capítulo de la quinta temporada de arroz pero antes de empezar si quieren dejar un like en el vídeo me jugarían muchísimo el primer capítulo de la quinta temporada de arroz se llamará legado o en inglés legacy nuevos comienzos después de la muerte de lord y las marchas de digo licía del team arrow oliver patrulla en solitario a las calles para proteger a los ciudadanos de star city como green arrow con felicity guiándolo desde el banker oliver se ve forzado a lidiar con una ciudad invadida de criminales y una nueva ola de nuevos vigilantes viendo como oliver tiene que encontrar un equilibrio entre sus trabajos como alcalde y protector de star city felicity sugiere que forme un nuevo equipo pero oliver se opone sin embargo cuando un nuevo criminal mortal tobias charge entra en escena ustedes posiblemente lo conocen a tobias charge es el actor que hizo a tyreece en the walking dead cuando tobias charge entra en escena oliver se da cuenta de que lo mejor para las noches de star city es un equipo de superhéroes mientras tanto los flashback nos llevan a rusia donde oliver se enfrenta a la bradva ahora pasemos al segundo capítulo de la quinta temporada de arroz que se titulará los reclutas los nuevos reclutas de oliver para el team arroz son curtis will dog y evelyn sharp desafortunadamente los métodos de entrenamiento de green arrow resultan ser demasiado para algunos de ellos porque no tienen mucha experiencia en el combate mientras tanto en los flashback la iniciación de oliver en la bradva continúa y buena gente eso fue todo ahí tienen las cuatro sinopsis de los dos los dos primeros capítulos de la tercera temporada de flash y los dos primeros capítulos de la quinta de arroz ahora quiero que me digan los comentarios cuál de estas dos series es la que más esperan en mi opinión obviamente pero más flash porque me gusta mucho más flash pero bueno esa opinión de cada uno recuerden dejar un like en el vídeo si les gustó suscribirse al canal si todavía no lo están y compartir el vídeo con sus amigos si este vídeo llega a 20 likes les traeré la sinopsis del primer y segundo capítulo de supergirl y el primer y segundo capítulo de legends of tomorrow así que bueno ya saben lo que tienen que hacer gente muchas gracias por ver nos vemos en la próxima chao